Usted tiene un mensaje no escuchado, primer mensaje Hola mami, soy yo Jc, solo quiero decirte que tu eres todo en mi vida y que... Hoy gracias a ti yo encontré lo que buscaba y tu le diste vida a esa luz que se me apagaba Que lindo se siente tu siempre me acompañaba y no me dejaba a pesar de lo que pasaba Yo sigo dándote gracias por darme algo real, por seguirme enseñando lo bonito que es amar Por enseñarme a olvidar cosas que me hicieron llorar, te convertiste en aquella que no dejo de pensar Y que bien se siente poder tenerte y comprenderte, amarte y besarte y a diario verte Y confieso que ya no encuentro como agradecerte, solo queda protegerte y tratar de no perderte Te amo, no te lo niego y no lo negaré y puedes tenerlo seguro, nunca te abandonaré Y en momentos de felicidad te abrazaré y le daré gracias a Dios porque un día te encontré Así que piénsalo, piénsalo, mami piénsalo, cásate conmigo chula, por lo menos inténtalo Sin ti soy huérfano, huérfano, simple huérfano, te amo demasiado, creo que no soy humano, no Así que piénsalo, piénsalo, mami piénsalo, cásate conmigo chula, por lo menos inténtalo Sin ti soy huérfano, huérfano, simple huérfano, te amo demasiado, creo que no soy humano, no Es que tú sabes que yo voy a todo por ti, mi amor, para mí tú eres lo más lindo que me ha pasado en mi vida, y por eso es que te digo que Es muy grande lo que yo siento por ti, yo no vivo sin ti, ya yo no quiero estar sin ti Ey, y yo no sé lo que tú me hiciste a mí, pero es que tú eres mi droga desde que te consumí Sigo aquí, tratando de no perderte mujer, si me falta tu querer, no sabría ni qué hacer Dime pa' dónde va, que atrás de ti voy a correr, porque siento que sin ti mi vida se puede caer Y trato de tenerte, y en lo que sea complacerte, todo lo que tengo es este bello amor para ofrecerte Yo te confieso que este sentimiento es fuerte, y no me canso de gritar lo malito fue conocerte Dime que sí, que sin ti yo no soy nadie, por ti yo me quise hasta de la calle Yo te amo, por favor, nunca me falles, quiero todo contigo pa' quedarte más detalles Así que piénsalo, piénsalo, mami, piénsalo, cásate conmigo, chula, por lo menos inténtalo Sin ti soy huérfano, huérfano, simple y huérfano, te amo demasiado, creo que no soy humano, no Así que piénsalo, piénsalo, mami, piénsalo, cásate conmigo, chula, por lo menos inténtalo Sin ti soy huérfano, huérfano, simple huérfano, te amo demasiado, creo que no soy humano, no J.C. La Nebula, L.M. Estudio, B.N.C. produciendo, Albert 06, mi hermano Oye, mami, tú lo que tienes que saber es que una de las cosas más bonitas que papá Dios no ha dado Es el privilegio de llamar, por eso no vale de nada el comentario de lo que diga la gente Cuando la ordena del corazón, así que piénsalo Cuando la ordena del corazón 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 Gracias.